hola hola amigos una vez más bienvenidos a cómo y por qué el día de hoy tenemos un tema interesante si es bueno o malo que los gobiernos los países impriman dinero sin respaldo en oro o algún tipo de respaldo para justificar ese dinero que hablando en plata es puro papel ustedes en los comentarios qué opinan qué piensan sobre esto en la historia se repite una vez más y los gobiernos se empeñan en repetirla y repetirla sin aprender del pasado que ha sido esto un total fracaso pues aquí te dejo un pequeño corto y mira algunos detalles de cómo funciona como consecuencia hambre necesidad crisis económica bueno un caos total aquí te dejo algunos datos y disfruten su vídeo nos vemos en la próxima y también emitir y controlar el dinero de una nación y no me importará quién escriba las leyes mayor armchair rothschild el fundador de la dinastía bancaria rothschild y padre de las finanzas internacionales dinero 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 puedes tenerlo o vender una vida entera para conseguirlo el dinero está en todas partes está en la silla en la que está sentado en el celular o computadora que estés utilizando para ver este vídeo está en la servilleta con la que te sonaste la nariz pero alguna vez te preguntaste de dónde viene el dinero cómo se crea quién lo controla estas preguntas parecen simples pero incluso la mayoría de los estudiantes y profesores de economía no saben cómo se crea el dinero hoy en día la forma como se crea el dinero es la principal razón por la que no puedes comprar una casa y conseguir un trabajo bien pagado es la raíz de los problemas más grandes y es la principal causa por la que hay tanta complejidad en el tema de dinero con el fin de ocultar la verdad que demuestre que no le sucederá lo mismo al dólar el dólar ya ha perdido el 95 por ciento de su valor cuánto tiempo crees que tardará en perder el 5 por ciento restante según kiyosaki lo que estamos experimentando actualmente no es una crisis financiera sino una crisis educativa la gente no entiende lo que está pasando y así es como los gobiernos pueden salirse con la suya al imprimir dinero y no se trata sólo del gobierno de eeuu también imprimen otros gobiernos el hecho de que no aprendamos nada sobre el dinero en la escuela no es un error o un accidente es parte del plan en el pasado no permitían que los esclavos leyeran y escribieran porque temían que los esclavos comenzaran a exigir sus derechos el gobierno nos dirige a una cierta dirección y esa dirección no está diseñada para beneficiar a la persona promedio está diseñada para beneficiar a wall street y a los ultra ricos a la mayoría de nosotros se nos recomienda trabajar duro ahorrar dinero e invertir en algo a largo plazo en el mercado de valores kiyosaki dice que simplemente debes pensar por un momento comparar estos consejos con los hechos que discutimos anteriormente y preguntarte tiene sentido trabajar duro por dinero cuando trabajar más duro conlleva pagar más impuestos y el dinero que ganas pierde su valor mientras suben los precios de los productos tiene sentido ahorrar dinero cuando el gobierno imprime dinero tiene sentido invertir a largo plazo en el mercado de valores cuando el mercado de valores está siendo manipulado y las compañías toman una gran parte de sus ganancias a través de tarifas kiyosaki dice que si simplemente comienzas a cuestionar e investigar todas las cosas que te han dicho pronto te darás cuenta de que ninguna una de ellas funciona a tu favor una de ellas funciona a tu favor